Mi nombre es Eugenio Desanti, nosotros somos de Antipatín y vendemos un tratamiento antideslizante para pisos de mineral duro. Nuestro producto sube el coeficiente de fricción de los pisos sin cambiar el acabado, entonces no deja residuos, no deja ninguna película sobre el piso y lo hace más seguro sin cambiar el acabado, no cambia el color, no cambia el tono del piso. Bueno, aquí le estamos poniendo agua y el primero no está tratado y este segundo está tratado. Y ahí pueden ver el beneficio del producto. Gracias.